Bueno, la verdad es que esta semana ha habido una circunstancia que a mí me ha hecho reflexionar y que quiero compartir con todos vosotros. Se trata del caso Uma Thurman, una persona famosa, conocida por todos, que de repente aparece en una fiesta, aparece en un evento con una imagen completamente diferente a la que habitualmente tiene. Bueno, esto sucede y todo el mundo se pone a opinar, en principio si está mejor, si está peor, si le ha cambiado, si ya no tiene personalidad. El problema y lo que a mí me hace reflexionar más es cómo opinamos los profesionales de esto. Y yo he visto compañeros míos, además grandísimos profesionales, gente con mucha experiencia, pues decir con una exactitud importante si se había hecho cantopexia porque se le veía la línea roja justo debajo de la pestaña, la cicatriz, además de eso se ha subido el pómulo, se ha puesto no sé qué y alurónico. Y bueno, yo misma tengo que reconocer que aunque en esta situación nosotros no hemos opinado de este tema, yo sí que he cogido la fotografía y me he puesto a intentar averiguar qué tipo de cirugía se había podido hacer esta mujer en la cara. Bueno, claro, la gran sorpresa es cuando te enteras que no se ha operado de nada. Vaya chasco, vaya chasco para todos los profesionales que opinamos de esto, ¿no? Y vaya cura de humildad, ¿no? Porque realmente, bueno, pues ahora resulta que es todo maquillaje. Bueno, realmente mi reflexión sobre esto, a mí, vamos, me ha parecido una circunstancia a la que he aprendido mucho. No es una cosa que no supiésemos, pero es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Y tenemos que tener siempre presente. Nosotros no podemos diagnosticar nada con una foto, no podemos diagnosticar nada con una imagen. Nosotros tenemos que ver a un paciente, tenemos que ver qué tejido tiene, tenemos que ver la movilidad, tenemos que ver la dinamia de esa estructura, tenemos que ver cómo funciona, cómo vamos a decir si se ha hecho una cantopexia, si ni siquiera estamos viendo ese ojo moverse. Por eso es tan importante cuando un paciente va a un cirujano plástico que le valore el cirujano plástico, no un comercial, no una persona que realmente no sabe de esto, porque fijaros, gente con muchísima experiencia, muy bien formada, tiene estas meteduras de pata, tenemos estas meteduras de pata con una foto. Imaginaros todos esos sitios donde el cirujano no ve a los pacientes, se los encuentra en la mesa de quirófano, o los pacientes contratan la cirugía por internet. Bueno, yo creo que esto es una cosa que siempre decimos, pero que a veces se nos olvida, que no debemos lanzarnos a la piscina sin haber valorado, sin haber visto, sin tener seguridad de qué es lo que un paciente ha podido hacer o puede necesitar. Y bueno, si todo esto sirve para que nosotros, los cirujanos, los que somos profesionales de este tema, pues tengamos y cabe más presente todas estas circunstancias, pues bueno, bienvenida a Uma Thurman. Gracias. 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 Gracias.